En las últimas semanas al municipio de San Gil ha llegado gran cantidad masiva de inmigrantes del vecino país aparentemente por la situación que está afrontando su política. Este ambiente se ve por primera vez en el municipio, situación que desde ya la administración municipal está tomando medidas de control luego de que se preparan para una reunión que se tiene planeada este viernes en la ciudad de Bucaramanga con la oficina de migración. Por el problema que hay en Venezuela, que se ha venido en una desbandada masiva aquí hacia nuestro municipio y a todos los municipios vecinos con ocasión también de la temporada de la cosecha de café. Pues aquí las directrices que damos es que se vayan para otros municipios donde la recolección de café es más grande y en estos momentos pues son fenómenos que no tiene antecedentes este municipio ni Colombia había tenido antecedentes migratorios, no hay políticas claras frente al tema entonces pues vamos a ver que directrices nos imparten este viernes que estoy invitado a Migración Bucaramanga a ver que medidas tomamos pero son cuestiones humanitarias que nosotros no podemos atacar de forma directa pues la Policía Nacional viene haciendo operativos de control de identificación y demás pero pues por el momento no podemos hacer más. Actualmente no se tiene un dato exacto de los inmigrantes en el municipio pero si se conocen casos de más de 200 personas que han llegado a la Alcaldía a pedir ayuda. Son personas que vienen en tránsito pero aproximadamente dentro de lo que hemos podido atender en la Alcaldía aproximadamente unas 220 personas han pasado por la Alcaldía pidiendo ayuda que pues el presupuesto de San Gil no tenemos la capacidad para suplir las necesidades de nuestros sanjileños entonces tampoco podemos nosotros atender todo ese requerimiento que hacen los vecinos venezolanos. No solo es a San Gil, es en todos los municipios donde se está viendo la presencia de venezolanos entendemos que hay sanjileños muy solidarios con estas personas que están bajando a llevarles frazadas están bajando a llevarles alimentos, están bajando a llevarles otros elementos de tipo de aseo en general pero sabemos que esta no es la solución más cuando nosotros como autoridades pues no tenemos las herramientas jurídicas para atenderlos directamente con recursos públicos entendemos que hay muchos empresarios que ya están utilizando los servicios de estas personas obviamente la Policía Nacional viene adelantando también requerimientos para que estas personas pues obtengan su permiso, que eso lo hacen ante el Ministerio del Interior son procedimientos que ya todos conocen y esperemos que la situación en el hermano país de Venezuela pues mejore, que las condiciones cambien para que como lo dicen ellos mismos puedan retornar a sus hogares son personas que hoy están buscando un ingreso porque no lo tienen en su país están buscando comida porque no lo tienen en su país y bueno y están tratando de buscar los recursos que sean necesarios para que ellos puedan alimentarse en acá para subsistir y también para enviarles recursos a sus familias en Venezuela que también esperan de ellos mucho así que agradecer la solidaridad de todos los angileños con estos hermanos venezolanos pero nosotros también tendremos que mirar en temas legales como podemos mitigar esta problemática repito es una problemática nacional que nos está impactando y seguramente la atención no se hará esperar continuaremos ahí muy atentos con autoridades y fuerzas vivas